Hoy os traigo 10 consejos para que podáis mejorar mucho más rápido en Clash Mini en todos los aspectos Y bien, empezamos con el nivel de coleccionista Como sabéis, hasta día de hoy, que estoy grabando el día 5 como el día de Reyes El nivel máximo es 140 Yo estoy a 127 y te voy a explicar qué tienes que hacer Bien, empieza subiendo los Minis que tengas a menos nivel Recuerda que da igual el nivel que tenga el Mini que vas a subir los mismos puntos de experiencia 1. Da igual si está a nivel 11 que a nivel 10 Al comienzo incluso te van a dar algunas recompensas de puzles, piezas de puzles O incluso un poquito de oro cada vez que vayas subiendo los Minis de nivel Recuerda que cuando el iconito este se te ponga en dorado, que bueno, yo lo tengo aquí bugueado Podrás utilizar para desbloquear o nuevas Minis o llaves plateadas y doradas Cosa que nos va a venir bien para lo siguiente En la galería vamos a encontrar una cantidad de recursos increíble Es muy alta y podemos hacer muchas cosas, así que vamos a verlo paso a paso Bien, aquí en las maquetas vamos a ir subiendo de nivel los diferentes escenarios Que van a depender de las skins y de los personajes que tengamos Entonces vamos a utilizar nuestras llaves de cristal, como estáis viendo aquí Para poder subir de nivel el biorama, el escenario Con esto, ¿qué vamos a conseguir a su vez? Subir de nivel nuestro cerdito de oro Que nos va a dar recompensas cada 4 horas Cuanto más nivel tenga el cerdito, más recompensas nos va a dar Oro por cofre, estáis viendo que subiría de 4.800 a 5.000 Y también sale la posibilidad de piezas de puzzle, llaves de plata o llaves de oro En mi caso, si yo desbloqueo esto, pues me van a dar 3 cerditos de oro Porque llevo pues 12 horas sin tocar Recordad que con las diferentes skins vais a poder ir desbloqueando muchas recompensas Diferentes skins, también llaves doradas, diferentes bioramas, ecosistemas Hay un poquito de todo Con las reacciones y los avatares, como estáis viendo aquí debajo Podréis conseguir piezas de cristal que usaremos a su vez en las maquetas Por último, pero no por ello menos importante Cuando tengáis todos los tableros Podréis desbloquear alguna skin exclusiva Como en este caso, la del fantasma real En la tienda, aunque parezca una tontería Y yo lo hago casi todos los días Puedes desbloquear 12.500 de oro Cada día Al comienzo está muy bien porque te va a ayudar a subir varios niveles Y a su vez, aparte del oro Vas a poder conseguir varias llaves plateadas al día En esta pantallita tenemos un montón de recompensas Vamos a verlas paso a paso Lo primero de todo, el ranking El ranking nos va a ir dando cada 100 puntos una recompensa diferente Fijaros, tenemos oro, tenemos piezas de puzzle, tenemos llaves plateadas Y conforme vayas subiendo La recompensa se va a incrementar Recordad que hasta los 2.500, 2.800 Cada 100 puntos te dan una recompensa Si no sabes muy bien qué jugar A lo largo del vídeo te voy a decir Qué equipo te recomiendo Si acabas de empezar en el juego Para subir más rápido El mini pass, ya sea frío o premium Es una cosa que nos va a dar muchas Pero muchas, pero muchas recompensas Ya sean llaves de plata, piezas de puzzle Oro Y al final del todo A ver si bajo o abajo del todo Nos van a dar llaves épicas Recordad, por supuesto, que si compráis el pack premium Con código Samuel, que no hay Nos van a dar un martillo de maqueta Para poder subir 2 niveles de maquetas a la vez 10 llaves doradas Que está bastante bien Y por último, una skin exclusiva del pase de batalla Recordad que no hace falta gastar dinero Pero es una opción que te da el juego Los desafíos, que es una cosa aparte de las misiones Que te da el mini pass Es algo muy interesante, sobre todo al comienzo Pues te van a dar bastantes fragmentos En concreto de minis Para que puedas ir probando Viendo cómo funcionan Y subir el nivel un poquito más rápido Por supuesto, cada vez que vayamos Haciendo estas misiones o desafíos Nos van a dar más llavecitas plateadas Recordad, cosa muy importante Como estáis viendo ahí arriba a la izquierda Que las misiones tienen un tiempo máximo Si no lo haces, posiblemente te la cambien El evento, que actualmente acaba de empezar la temporada Y no lo tengo desbloqueado Es una manera bastante fácil y sencilla Para que tengáis en cuenta De desbloquear nuevas recompensas Suelen poner misiones también aquí en desafío Pero las primeras misiones de eventos Son bastante asequibles Y sencillitas de hacer Y te dan piezas de puzzle Oro y alguna llavecita Vale, empezamos con lo chachi Que es la expendedora Aquí muchos venís por el camino De la tortura, del desafío De la amargura ¿Qué hago Samuel? ¿Cómo utilizo mis llaves? ¿Qué puedo hacer? Bien, si vais haciendo todo lo anterior Que hemos dicho Podéis desbloquear bastantes llaves plateadas Tanto con el pase de batalla diario Como con la tienda gratis Como con algunas misiones A lo largo de la semana Podéis conseguir 30, 40, 60 llaves plateadas Y a lo largo de la semana También podrás desbloquear Entre 2, 5, incluso 10 llaves doradas Bien, pero ¿Cómo las utilizo? ¿Cómo no las malgasto? Bien, esto está bastante guay Vamos a verlo Primero de todo Si no lo has hecho Tienes que desbloquearte Los aspectos de principiante Que te saldrán aquí Te pondrán aspecto clásico De principiante Son 2, 3, 4 skins Dependiendo de Si es la primera vez Que juegas o no Te las desbloqueas Y ya te darán Pues varias gachapones Varias máquinas más Para desbloquear Una vez que tenemos eso ¿Qué te recomiendo yo hacer? Lo primero de todo Las llaves plateadas No las uses En las skins Que te vayan saliendo Porque estén muy guay Yo te recomiendo Usarlas Para desbloquear al menos Una skin De los aspectos Que tengan Biorama Que tengan maquetas ¿Por qué? Porque si nos venimos aquí Amigos míos Maquetas Si tú desbloqueas Un aspecto de navidad Como estás viendo aquí Yo puedo clicar en él Nos va a dar Una monedita Para subir de nivel Y además te va a poder Dejar subir de nivel El biorama En mi caso No tengo animales Si desbloqueo un animal Voy a poder subirlo De nivel Bien Las llaves doradas Es un poquito más complicado Y entiendo que puedes decir Es que el aspecto Del mago de hielo Está muy chulo Etcétera Etcétera Yo no utilizaría Las llaves Para skins Que no O sea No es el que te sobre No las usaría Las utilizaría Única y exclusivamente Para desbloquear personajes Pues al comienzo Te va a salir el montapuerco Si te van a salir Mordisquitos Maestro de trampa Etcétera Y te van a permitir Avanzar mucho más rápido Por supuesto Si te sobran Pues ya puedes hacer Lo que quieras Pero mi consejo Es utilizarlo Para desbloquear personajes Porque recordad Que los aspectos Como es el caso De profesiones Duran un tiempo limitado Y si no la desbloqueas No sabes Cuando la van a volver a poner O si la van a volver a poner Y con las llaves épicas Ya ni te cuento No tiréis las llaves épicas En aspectos Te recomiendo Utilizarlas todas En la máquina bélica ¿Por qué? En este caso Yo he tenido mucha suerte He podido desbloquear El aspecto de montapuerco De una manera bastante fácil Pero de nuevo Se va en 21 días Las llaves épicas Puedes conseguir Muy poquitas al mes Si haces las misiones Como ha sido mi caso De Clashmas Más la del pase de batalla Puedes bloquear 3, 4, 5 llaves épicas Pero eso no te garantiza Las 140 Que te necesitas Para desbloquearle a King En cambio La máquina bélica No tiene tiempo Por lo tanto Vas a poder desbloquearla A lo largo de ir jugando Pero recuerda Que estos son Mis consejos Y al final Puedes hacer lo que quieras Algo que no he dicho Del ranking Y que también es muy importante Es que Al final de la temporada Si estás en más de 800 copas Vas a poder desbloquear También estas recompensas Que te dan aquí No te preocupes Por el ranking En el que estás Porque la diferencia Entre 800 y 3000 copas Es ínfima Fíjate 3000 copas 50 piezas 20.000 de oro 800 copas 30 piezas 10.000 de oro Es decir Varía nada Ni el doble de recompensa Por lo tanto Una vez que ya te metas En las 800 copas Ya es una recompensa Que te vas a garantizar A final de la temporada Antes de pasar Al último paso Válgame la redundancia Para los que estáis comenzando Y no sabéis Que jugar Que estaréis Aproximadamente En torno al nivel 30, 40, 50 De colección Y estaréis Pues más o menos Por aquí Por el épico Especial Mítico Te voy a dar un equipo Mientras desbloqueas Minis Que te puede servir Muchísimo Bien La condesa Que la tenemos aquí Si la has desbloqueado La puedes hacer Con goblins Full goblins Y un pícaro Entonces Te tiene que salir Pero yo te voy a dar El free to play team Que funciona muy bien Que es este de aquí Son 4 tiradores 4 tiradores Que puedes obtener Desde el principio Arquera Mosquetera La curandera Con lanza Y la arquera Acompañada De un gigante dorado Y de una guerrera Curandera Que van a hacer De tanques Si no sabes Cómo utilizarlo Déjamelo en los comentarios Y te traigo Un tutorial De cómo se juega Este equipo Pero ayuda Bastante a hacer Las primeras misiones Por último Pero no menos importante Y algo que puede traer Trifulca O queja O cualquier cosa Pero es la realidad Son las ofertas De tienda No te recomiendo Gastar dinero Si estás comenzando Si tienes poco dinero Y por supuesto No hay código Samuel En la tienda Pero algo que es verdad Y ocurre Como estáis viendo Es que de vez en cuando Te traen una oferta Bastante jugosita Pues en este caso 22 euros Pieza dorada Puzzle Oro Etcétera Pero la realidad Es que hay ofertas Mensuales Que eso estáis aquí Como veis Me faltan dos Que suelen costar A lo mejor 3 euros 5 euros Y te traen Recompensas Bastante curiosetas También una vez al mes De vez en cuando Y aleatoriamente Te pueden poner Una oferta De 3-4 euros De una skin exclusiva De algunas llavecitas Y estaría atento Repito No recomiendo Gastar dinero Si no tienes O acabas de empezar Mira que te guste El juego Pero aquí tenemos Varias opciones Que nos van a mejorar La cantidad de cosas Que podemos hacer O los niveles Que podemos subir Lo que no recomiendo Es la compra de gemas Es una locura Para mi es Muy 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 cara Y el mejor ejemplo Es este de aquí 30 piezas de oro 200 piezas de puzzle Bueno 30 piezas 30 llaves de oro 200 puzzle Y 60.000 de oro Cuesta 22 Si nos bajamos 30 piezas de oro Por ejemplo aquí Cuesta 22 Y trae 150 gemas Ya no te trae El puzzle Y lo otro Pero fíjate de nuevo Que aquí 1.000 Porque además Podemos ir viéndolo 1.000 cuesta 22,99 Pero si bajamos A la tienda 1.000 Nos va a costar 35,99 Casi el doble Por lo tanto No compréis gemas A no ser que No sé Seas un jeque árabe O cualquier cosa Que si es así Avísame Y hasta aquí El vídeo De recomendaciones Consejos Que podéis hacer Para subir Más rápido De nivel Cualquier cosa Déjamela en los comentarios Y te puedo traer Un segundo vídeo Pero creo que con esto Vas a poder avanzar El doble de rápido Seguro que alguna cosa No sabías Y si me he dejado algo Déjamelo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye